En el marco de la XXX reunión de embajadores y cónsules, el presidente Andrés Manuel López Obrador demandó el apoyo de los diplomáticos para que defiendan a nuestros paisanos en el extranjero y convenzan a los países en el extranjero de no ejercer medidas coercitivas contra los migrantes, creación de empleos para frenar crisis migratoria, tenemos que apoyar y proteger a nuestros paisanos en el extranjero, tenemos que insistir mucho en la cooperación para el desarrollo. Tenemos que convencer, persuadir que lo mejor para enfrentar el fenómeno migratorio es el desarrollo, es la creación de empleos, no el uso de la fuerza, no el uso de medidas coercitivas, encargó durante la conferencia que se llevó a cabo en el Salón Tesorería de Palacio Nacional. Asimismo, pidió a los servidores públicos en el extranjero que tampoco intervengan en las controversias políticas de los países y lleven relaciones de amistad y de respeto con todos los pueblos y todos los gobiernos del mundo, relaciones de amistad y respeto, los que están a favor o aceptan las hegemonías piensan o manifiestan que los principios constitucionales de política exterior son anticuados. No, nosotros consideramos que son principios vigentes, eficaces e injustos, advirtió.